El sobretaño con mucho más de cierre. Ningún equipo ha logrado bajar, estamos 0-0. Arrancó la segunda mitad, esperemos de otros 45 minutos de gran fútbol. Ha sido un juego muy peleado, ahora el complemento, la gente desea que lleguen los goles. Di María, Agüero, Messi. Le ha arrebatado en el balón, ojo que puede hacer gol. Javier Zanetti, la pone atrás. Di María, este hombre no bueno, va solo. Bien despejado, fue un corte decisivo. El pase le salió infame. Javier Zanetti, la manda, este hombre. No, pero es de ellos. Messi. Messi. No, bueno, qué disparo. Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso como en ergúmeno, más o menos como usted, cuando se enloja señor Martinoli, después de que le dispararon. ¡Gracentino, brasileño, brasileño! Camargado siempre. ¡Maladona es para grande! ¡Es para grande que te digas! ¡Gracentino, brasileño! ¡Cabargado siempre! Lleva de pensar, este tipo es extraordinario Abuelo Igual Manda el balón para atrás Tiene que ir atrás Igual Di María Lo tiene y nadie lo sigue ¡Vaya Zangano! Defiende el área con todo Un abrazo que le manda Rodeado de defensores La va a meter Y en el disparo lo topa la defensa ¡Vaya! Se movió el marcador amigos Parecía que no tenía ninguna oportunidad Pero terminó siendo impresionante Estoy seguro señor Martinoli Que no fue la intención original de este tipo Pero la pelota fue gol Y hay que perder En la noche ¡Estad! Baja y rompera, no te deja, no te deja de adentrar. Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar. Esta baja y rompera, no te deja, no te deja de adentrar. Hubo una entrada fuerte, Seratiro libre. No, bueno, qué fe se tiene. Vaya, moral de este muchacho, le va a pegar desde ahí. Sin inconvenientes, con que le va a dar. Y se ganó de nuevo. Muy rápido en el corte, pero necesita pasar ya ese balón. Y María. Messi. Se adelantó y lo cortó. Es por abajo. El sitio, el sitio. Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar. Entramos en el último cuarto de hora. Han hecho falta. Eso es tiro libre. No, hombre. Si se lo llevó puesto. Le salió barata la amarilla. Se viene el cambio. Se viene el cambio, doctor. Y se abre el paso. Y se abre paso. Agüero. Agüero. El balón es de ellos en esa zona. No puede ser, cortó en el pase. Agüero. Y se abre. Y se abre. Agüero. Higuaín. No, no entró. La ha golpeado en largo. 85 minutos transcurridos de partido. Atacan por el centro. Se mueven los delanteros para recibir la pelota. Si bien es servicio. Recorre la banda. Va a llegar a la línea de fondo. A ver si puede ser un buen centro. Es difícil controlar el balón ahí. Burdizo. Javier Zanetti. Agüero. Ya manda hasta donde está su defensa. Aquí pita el referee. Se terminó el encuentro. Por momentos han tenido...